Las posiciones, sí como tú dices en el segundo tiempo las cosas se nos complicaron, no nos salían los tiros, los goles no querían entrar por más que estábamos, pero como te lo digo la portera estuvo muchas excelentes tapadas, mis respetos para la portera, el equipo contrario que es Melisa, se nos dio el resultado que fue lo bueno. Te felicito, a ver un momento clave, jugadora clave del partido. Pues diría que yo porque todas las tapadas que hice, pero yo digo que mi delantera que fue Miriam y Swayzen, que fueron las que anotaron los goles y las que nos pusieron en ese marcador 5-3 y yo diría que esas dos tienen mi jugadora clave. Excelente, pues muchas felicidades, algo que quieras agregar, algo extra, un comentario, saludos a alguien. No, no, saludos a mi familia que me está viendo seguramente. Saludos, saludos, coméntenle, coméntenle. Y también pues invitarlos a la Academia de CFEM, tenemos la categoría femenil y la categoría varonil, cualquier niña que esté interesada, ahí la esperamos y pues la invitamos con nuestra invitación, está abierta para cualquier niño o niño que quiera participar. Muy bien, entonces ahí les vamos a dejar las redes sociales ahí abajo en los comentarios para que se inscriban. Todo, gracias. ¿Patrocinadores? Pues CFEM. CFEM. Pym Digital. Seguimos aquí, muchas gracias, felicidades. Gracias. Gracias.